Y ahora estoy, bebiéndote la vida, pasando desapercibida, mi manera de sufrir, porque contigo soy feliz, contigo recorrería el mundo entero, contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol y solo si es contigo me perdería en una isla, contigo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor contigo recorrería el mundo entero, contigo me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol y solo si es contigo me perdería en una isla, contigo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor solo si es contigo solo si es contigo ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.